You know I'm just a fly away If you wanna you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando ¿Quién lo diría? Que se podría ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría ¿Qué me costó entender? Eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios Le traje más y más de mí Y cada palabra falsa le creí Porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo Y que esto fuera único en el mundo ¿Qué me costó entender? 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 Gracias por ver el video.